Lo que menos hay en estos momentos en el Milan es tranquilidad. Hace algunas semanas se retiró Zlatan, luego despidieron a Maldini y compañía, y esta mañana se acordaron los términos para el traspaso del que me atrevería a decir es el jugador más querido del plantel, Sandro Donali quien ya está prácticamente listo en el Newcastle y será una de las ventas más caras en la historia del fútbol italiano. Sin dudas un golpe durísimo y que obliga a la directiva a moverse aún más en el mercado. Un mercado que ya tiene casi listas algunas incorporaciones tales como la de Sportiello, Daichi Kamada quien en las próximas semanas ya debiera ser oficializado como nuevo jugador del Milan y Marcus Turan quien ya le habría comunicado a la directiva del PSG que no se unirá a ese club y que quiere jugar en el Milan. En tanto el mediocampo pasa a ser una urgencia, gusta mucho Fratesi a quien también lo busque el Inter, 40 millones pedirían por él lo cual me parece mucho, Corriere de los Sport vincula al club con Milinkovitsavich a quien yo traería sí o sí, para la banda derecha gusta mucho Chukwese, se ha hablado también de Pulisic, se ha hablado también de Luka Romero y además de la perla turca Ardaguler. Y cuando ya pensaba que este equipo no podía tener más rumores, se vinculó el nombre de Romelu Lukaku.